Faltó el baile, me quedé en la cachondería. Me hubiera gustado que hubieran bailado un poquito más. Esa es mi opinión. Yo lo sentí muy bien, comadre. Yo creo que lo único que sí faltó precisión, todo fue por culpa del pistolón, comadre. Siento que no cayó en lo que a mí me hubiera dado mucho miedo, que fuera como que la vulgaridad, digamos la putería, ¿no? Ya, perdón, ya lo dije. La noche de sabor latino, vamos a bailar bachata. Creo que es un ritmo que se me acomoda, porque lo mío, lo mío es mover la cadera. O sea, es el un, dos, de bien. Un, dos, pan bimbo. Un, dos, pan guón. Mírame, regresé a mi ser. Este es el baile que es más sensual, más romántico. Siempre estamos bien cerquita. Es difícil trabajar cuando está... De loca. Está muy loca. Me prendo, me prendo, me prendo. Me pongo malita, me pongo malita. Aquí estoy, panita. Aquí estoy contigo, durado siempre. Y ahora sí, todos me la van a pelar, porque no voy a llorar, voy a estar al pedo y mi cuerpo va a estar más suelto y más, más, más soltura va a haber. He decidido. ¿Sí? Sí. Me pareció de muy mal gusto todo. Te veía, Wonder, como estabas en el súper comprando naranjas. O sea, creo que la ofendieron demasiado y pues no está padre, porque venimos a cumplir sueños y ella está ahora sí que tan bien como yo la comprendo, porque estamos llorando lágrimas de sangre.